¡Toma! Salma por la puerta Podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer Aquellas cartas viejas Vaya por Dios, qué tonta estoy, si me ha vuelto a llenar El corazón de lluvia Podría ser que he vuelto a ver, quizá fue sin querer Aquellas fotos tuyas Y caen la tarde y dan ganas de llamarte La soledad es una estación de madrugada Un beso al viento Una canción desesperada No sé si fue una buena idea el decir adiós Y es que uno no es bastante Ir a mirar desde el balcón como se esconde el sol Ya no es lo mismo que antes Por mucho que intento No recuerdo tus defectos La soledad es una estación de madrugada Un beso al viento Una canción a contratiento Tienes que se esconde el sol Tienes que se esconde el sol De tus deseos Y la humedad impone su ley A contratiempo A contratiempo A contratiempo A la contratiempo La soledad es una estación de madrugada La soledad es una estación de madrugada